Una cosa está clara, bien sea por el virus o por las acciones del ministerio, y estamos en una zona de plantas dentro de poco, que es antes de llegar a la torre, aquí. Entre estas tuberías pueden haber plantas, no sé qué tipo. ¿Qué es eso? No veo ninguna planta que me llame la atención. Aquí, aquí hay una roja. Aquí, estas, ¿no? Sí, aquí también. Aquí hay otra. Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. Hay uno con máscara ahí, de los que explotan. Vale. Vale, pues cuando queráis empezamos a saltar la torre. Es esta, ¿no? Sí. Sí, es esta. ¿Y hay que limpiar primero esta parte? Claro, habrá que limpiar todo el interruptor. No sé cómo va a ir. Pero venga. Al que levanto te déjamelo. No me jodas, se me ha tirado al suelo. Te levanto. Hay un gigante, tío. Vale, lo estoy quemando, lo estoy quemando. ¡Mierda! Ha explotado. Me cogió, tío. Al suelo. Joder, tío. ¿No has caído, abuelo? No, no. Todo el mundo en pie, ¿no? Sí. No, creo que yo no. Cuidado. ¿Cuidado? Viene una. Viene una. Bueno. Estoy arriba en... Vale, el gigante ya me lo he cargado. Creo que estoy muerto. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde has caído, perote? Me ha matado, me ha matado. ¿Te ha matado? Sí, cabrón. ¿Quién? Tú, tú me has matado. ¿Yo por qué? Porque se ha tirado una explosión y había un depósito ahí y ha explotado. Pero os dije, yo me encargo de ese y le he lanzado... Ya, pero yo he subido a una azotea que estaba y de repente veo al tío y explota. Madre mía. ¿Dónde has salido? Estoy al lado, está aquí al lado. Estoy contigo ya, Wino. Venga, para dentro. Eh, aquí hay plantas. Está lleno de plantas de estas, tío. ¿El tío ya está muerto? Sí, sí. Ese lo quema así, le dejas ardiendo y se muere por sí. Vale. ¿Esto hay que cerrarlo o no hace falta? Voy a coger esto. Eh, no sé si se puede cerrar. No. Por la zona donde estoy hay... Vale, tiene que haber una zona eléctrica. Señores, abro esta verja. No me deja. En la zona donde estoy hay como 40 o 50 plantas. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Otra vez! ¿Quién? ¿Quién? ¿Me ha pasado? Yo me lo he comido. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Está muerto, ¿eh? Ha caído. No lo puedo levantar. estoy muerto vienen corredores son trampas el cuidado 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 tenéis un corredor subir hay una caja aquí con jefe abro cubriendo viene otro corredor por el mismo sitio está vieja está vieja la caja aquí tiene que haber algún sitio con un panel de electricidad o algo tiene que ser aquí todos tenemos que acercarnos donde aquí arriba en la torre donde estás otro corredor sube otro lo veo a por jefe vale pues vamos a ir donde dice jefe abrir la verja estamos todos donde aquí en justo dios dios que se grito porque un cabrón infectado de mierda al que le salían las tripas por la boca me acaba de escupir mocos tóxicos de esos no es un mal motivo está muerto está muerto me comió todo el bómito macho hay uno que revienta hay uno exacto pétalo pues que si revienta hace ruido pero es que no tenemos otro aquí dentro hay gente necesita ayuda estoy yo muy bien muy bien tranquila hay otro no me he matado a monja porque no te he terminado tranquilo y dice perdón de ese día ya sabes un momento un momento un momento un momento un momento salir fuera salir ya he vuelto la puta electricidad no jodas tío que ha pasado es que como explote esté con nosotros dentro sali 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 ya lo he dicho dios a quien se le ocurre petar todos donde esta vuelo dentro estoy bien estoy bien a ver aquí aquí estoy dentro ahí para abrir cosas que vienen que vienen los bichos primero cuidado que se nos detenían vigilar la puerta con que vigileis la puerta ostia este jodido eh bueno parece que no viene nadie están abriendo vale una taquilla abierta bien 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 si me dejan coger cuidado vale y la otra voy la otra no me deja abrirla estoy estoy la luz la habéis abierto vale pues cuando hable la otra taquilla y aquí tengo una cosa chachi que todavía no he usado abierta la caja de arriba la la revisaron no la que abrimos eh si eh chicos aquí hay un libro eh encima de la mesa eso es muy importante vaya que sea un un diseño o algo de eso no parece pero vale pues hay que subir a la torre a la torre ahora si no no bueno ya verá esto hay aquí seguir las líneas amarillas ay 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 las franjas negras y amarillas venga yo creo que seré lo primero en caerme una caja arriba bueno ya te he caido CHE JRE Hunger donde hay cuerdas donde hay cuerdas que son los indicadores de saldo Sí, más que todas las líneas, las franjas amarillas con negro. Incluso las escaleras y todo está. ¿A ver más alta? ¡Uy, qué susto! Venga. Esto... Esto no me mola. Vale. Esto por aquí no es. ¿Dónde es? Por la tira esa. ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? Un bicho. ¿Por qué no subís ahí? Hay una como tira, como escalera. Es por ahí. Vale. Me cago en la puta. No se ha agarrado, tío. Estoy herido abajo. ¿Lo ves, Wino? Voy. Pero... ¿Qué hay que mantener el espacio para que se haga? ¡Mierda, Karim! Alguien se ha llevado las piezas que había aquí. No hay donde enchufarlo. ¡Ah, me lo temía! Bueno, veo la siguiente antena. No está muy lejos. ¡Qué hostia! Me he metido yo también, macho. Usa la tirolina ideal este. ¿Has caído? No he caído, tío. Vale. Uf. Es que... Hacia el este, ha dicho, ¿verdad? Sí, pero usando la tirolina. Pero... Vale, vale, voy. No, no, no. No llenas. ¿Cómo que no? Estamos muertos ya. Ah, hemos salido aquí. He salido aquí. Vale, ¿están aquí? Sí. ¿No? Bueno, ¿tú sigues con vida? Pero apunta y te va a morir. Deja, déjalo, déjalo. Pero tú puedes llegar más rápido a él. No, ya, ya ha muerto, ya ha muerto, ya ha muerto. Vale, vale. O sea, cuando salto, ¿tengo que mantener el espacio apretado o qué? Pues no sé. Yo he previsto aquí que no te ha llegado el salto. Debe haberte llegado. ¿Pero cómo que no me ha llegado un saltito de mierda? Sí, sí, por eso es una nada. Lo que sí es que has abierto la cajuela esta y no había unos. Ha dicho que nos tiremos por la tirolina hacia el este. Claro, por eso. Vale, que no había unos fusibles o algo así, ¿no? Sí, sí. Faltan componentes. ¿Aquí es donde me he caído? Oh, me he saltado. ¿Dónde está la tirolina arriba? ¿Está aquí? ¿Está llena de tirolina ya? ¿La del este? ¿La del este es esta, no? ¿Dónde estamos ya? ¿Te quieres subir más arriba o no? No. No, negativo. Aquí se puede subir. Ah, se puede subir. Debe haber recompensa o algo. Venga, vamos arriba. Coño. Más vale que haya algo, ¿eh? De aquí no veo nada. Arriba sí hay algo. Uf, uf, uf. Sobre el círculo ese. Me caigo, me caigo, me caigo. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Te has caído? Sí, pero me he agarrado el piso abajo en la barandilla. Es increíble esto. Otra vez me caigo y otra vez me agarro. De verdad, tío. Tampoco hay otra cosa, ¿eh, brote? No hay estatuilla ni nada. Ah, sí, hay una estatuilla. A ver, vamos a subir aquí, pana. Pero cuando me he puesto encima de la cosa esa, me he ido hacia la derecha. ¿Habéis hecho un saltito o qué? Eh, sí. No, no, ¿dónde? ¿En el redondo ese? Aquí hay una mochila, ¿eh? Mira, me caigo de lado, tío. Es que me vuelvo a caer. Pero ponte más en el centro. No, no, me ha dejado. Tienes que dar un pasito atrás, casi... Yo no sé dónde estoy ahora. ¿Eh? ¿Otra vez he vuelto a agarrar? Señores, estoy muerto, ¿eh? Yo no sé dónde estoy. No sé cómo salir de aquí. Ahora verás para bajar de aquí. ¿Cómo bajo? ¡No, no, no! Pero había algo aquí, una banderita o algo. Pero te veo aquí arriba, ¿eh? Bueno, se ve ahí arriba. Sí, han cogido la bandera. Aquí donde las cajas, donde la botella de agua. ¿Dónde? Ah, vale. A ver, señores, yo cada vez que me pongo en el depósito este redondo me tira para un lado. Se está haciendo de noche. Chue, 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 chue. Ahora, 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 ahora. Es que no he subido al depósito. Se me da la vuelta y he saltado. Uff, hijos de puta esto. ¿Has cogido la banderita? Estoy cogiendo los cravos. ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver, a ver. Aquí. Aquí hay una mochila y hay una caja. La caja ya lo he visto y la mochila. A ver. Mira qué curioso. Tiro esto abajo del todo. Cae, cae del todo y luego regresa mi mano. Ah, magia, por magia. ¿Cómo se bajaba, tío? ¿Cómo se bajaba? ¿Tienes menos de una hora para volver a vuestro enemigo? Después, está de esos dos. ¿Sí? ¿No me deja bajar? Alguien... Alguien deja piña. Lo dijiste a tu vino, ¿te acordas? Con dos huevos. Con dos huevos, Dios. Qué locura. Manea de piña. Qué locura. Eh, todavía no estamos, eh. Todavía falta, ¿no? Igual es buen lugar para dormir. Mira, aquí hay una tirolina. Así es. Hay una. Esta no es. Esta, esta, esta. Mira. Vamos a la zona segura. Aquí vamos a la zona segura. Hay dos tirolinas. Las dos vamos a zona segura. A ver. La que tenemos que usar es la del este, ¿no? Sí. Y el este es... Pues sí, a la zona segura. Pero depende de dónde queramos ir. ¿Dónde ha dicho que vayamos? A otra antena. A otra antena. Mira, está en la zona segura la antena. O sea, justamente, pero muy al este. ¿Lo ves? Venga, señores. A la zona segura. Va a hacerse de noche, pero ya. Bajo. Venga. Buah, pensé que no la cogía, macho. ¡Dios! Yo he apretado espacio tan... Pensé que no la cogía. Yo tampoco. Plantes. ¿Ves que hay aquí un tubo? Ah, no. Este estaba. Oigo ruido, oigo ruido. Yo me vuelvo. Estoy en la zona segura. Y hay gente. Hay un tío. ¿Qué haces, bueno? Colgado ahí. Yo quién sé por dónde se entra. Es un vendedor. Es un vendedor. ¿Qué cagado estoy, tío? O sea, justamente es por aquí. Por donde estoy arriba. Vale, un segundo que me estaba... A ver... ¿Habilidades tengo dos niveles para subir? Voy a subir. ¿Tenéis bengalas? Poneros bengalas en accesos rápidos. ¿Bengalas por qué? Para ahuyentar a los bichos. Vale. Dame un momento que miro las habilidades. Yo tengo una. A ver... Es que no lo tengo ni idea. Botiquines también tienen, ¿no? Lo suficientes, por si acaso. Sí. No sé, me acabo de coger una habilidad que no funciona. Dentro de este sitio tal vez no te presione. Estoy fuera. Vale. Yo lo que no sé es cuántos botiquines tengo. Tengo que ir a mirarlo. 16, pon aquí. 16, por favor. Y necesitaría... Me habéis dicho que haga bengalas. La bengala distrae, entiendo yo, ¿o qué? La bengala, en teoría... Mira, voy a salir un rato y voy a hacer la prueba. Sí, sí, es ultravioleta. ¿La veis, no? Sí. Sí. A ver si os agarra un poco. Vale. Mejor no. Es que ya se ha acabado a durar un huevo. Bueno, sí, di un poquito. Pues venga, vamos a por ella. ¿Vamos al punto seguro primero o...? Es el mismo sitio. Venga. Vale, vale. Acordados de las bengalas. Venga, venga, güina. Voy. Vale, yo voy por detrás cerrando, ¿vale? Coño, es que no me ruego mucho. Vamos con calma. Estamos de... Detrás, aquí, subiendo uno. Está subiendo uno. Ya, qué susto. Karim, ¿qué hago si el segundo transmisor está roto? La pregunta sería... Que pelote corre, que pelote corre, que se da pelas, chicos. La respuesta seguramente sea... Coño, es que había uno y saltando. Quiero subir arriba. Este lugar está infectado, ¿eh? Tenemos que... Quiero subir arriba. Hay uno aquí, hay uno aquí. Ha subido el autobús, está al lado del autobús. No lo vean, no lo vean. Traten de pasar por el... ¿Alguien tiene petardos? He subido. Sí, están en el techo. ¿Dónde lo tiro? No, 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 no. No, no, todavía no, cuando nos vea, gualó. Hay que pasar, hay como unos cables que nos dejan pasar entre dos, encima de uno al otro. He abierto una caja aquí arriba, al otro lado. ¿Dónde? ¿En el techo? En el avance, en el avance, en el techo, sí, me ve. A ver, tenemos... Pero aquí tenemos una trampa que era con la V. Sí, si no me equivoco, sí. Ojo. Mira, vamos, nos quedamos listos de ahí en un rato. Con calma, con calma, con calma. No, 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 corre. ¿Alguien lleva a mi teléfono? Vamos con calma, vamos con calma. Que no nos escuche. Tienes que aprender a escapar de esas. Vale, la torre es esa que tenemos ahí delante, ¿vale? Y abuelo, y abuelo. ¿Abuelo? Atrás, atrás. Lo sigo. Aquí abajo, a la derecha. Total, no es pintar. Haces ruido y te escuchan. Tenemos uno. Para aquí bajar va a ser difícil, tío. ¿Cómo decíais que se bajaba? Cuidado, a la derecha tenemos uno, ¿vale? Sí, sí. Y uno de los diablos esos, los bichos. Un avión. Guapo, va a caer casi encima nuestra. No. No, 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 no. Que ha ido lejos a toda. Señores, aquí a la izquierda hay un puente. Sí. Y por aquí podríamos saltar a la valla. A esa. Y seguir por la valla. Abajo. Esa luz no me mola, ¿eh? Basuras. Un cabre, un cabre desde el coche volcado y un cabre que tenéis que coger. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? Buah, tío. Se ha desconectado a todos. Se ha perdido la conexión con Steam, ¿no? Me jodas con el puto Steam de los juegos. ¡Ja, ja, ja, ja! Le veo la mejor parte. ¡Hostia! Ese cable que buenísimo, ¿eh? No lo había visto, ¿eh? Ha sido por casualidad. Estamos ya en la última casa, en el muro. Para saltar sobre el coche. Voy a saltar al coche. ¡No, no, no, no! Se ha cogido la cuerda. Me he caído. ¡Oh, hijo de puta! ¿Dónde estás? Abajo. Estás encima mío. Y viene alguien corriendo detrás tuyo. Cabrón, sal de aquí. Me ha vuelto a tumbar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿En la bengala? En el sitio de la bengala, tío. Y le estaba quemando, no me jodas. Estamos los dos caídos. Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo. Cuidado, me los tiene detrás, cuidado. ¿Nos vamos, esos no? ¿Tú dices tú? ¡Espé! ¡Esperta, espéta, espéta! Por aquí, por aquí. Me habéis dejado, cabrones. ¿Dónde estás, abuelo? ¿Dónde estáis? Y, 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 Wino, ¿dónde estás? A lo de perote. Estaba muerto. Ya, 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 ya ha caído, ya ha caído. ¿Estás muerto? ¿También? Estaba, estaba tumbando a lo de perote, sí. No me jodas, te dije que solamente estaba perote caído. A ver, ahora, ¿dónde salgo? Ah, bueno, ya es de día, menos mal. No sabía que estabas tumbado tú también, Wino. No te preocupes. Venga, vamos. Están ahí, de hecho. Karim, estoy en la segunda antena y la valla está electrificada. Creo que hay alguien dentro. Seguramente, Alexei, y puede que su hijo, Kristoff, me aburren, que no se interpongan en tu camino. Tienes que entrar y encender el transmisor. A ver, tengo que ir hasta allí, tengo que llegar ya. Te espero. Sigue las rieles. Vas a ver delante tuyo unas rieles y sigues. ¿Las ves, no? Los rieles. Sí, debes estar ahora mismo ahí. Vale, te veo. Uf, esto me va ahora como muy cargado, eh. ¿No lo tendrás dos veces abierto? No creo. ¿Dónde está la antena? Vale, ¿ahora dónde es? Encima de una gasolinera que hay. Están al otro lado de la estación, yo creo. Tienes que estar. Tienes que seguir avanzando en esa dirección, pelote, tal como vas. Estoy ya. Estás por la otra parte. Ok. Tenemos que ir hasta el otro lado, eh. Están a nuestras palas, eh. Abrirme la puta puerta, cabrones. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver, esperen un segundo. Vamos a este y a la derecha, ¿vale? Arriba, tiene que estar arriba. Vale, ese salta por atrás. Vamos. Voy. Hay una piedra que podemos saltar. ¿Qué coño quieres? ¿Jafa? Estoy dentro. Voy para allá. ¿Nos tienen en mapa? Eh, sí. Sí. Estamos mirando hacia atrás. Vale, pero ya aquí es la... Esta es. La antena se ve. Nos veo corriendo. Ah, la antena, vale, arriba. Venga. Ahí estamos aquí en la antena ya. Hay que buscar cómo subir aquí. ¿Has entrado adentro? Creo que tendremos que estar todos para hablar con el señor. ¿Qué es el señor este? Por la parte de atrás. Por las piedras. ¿Ves que hay una piedra donde hay piedras? Sí, pero ¿cómo sube hasta allá? Da vuelta y verás que hay una subida. Como estabas mirando por tu izquierda. Aquí no lo veo. Vale. Vale, ya no salta por ahí. Vale, eso. Vale, pues vamos a hablar con el señor. Por si no. ¿Abajo o arriba? Este de aquí. El de la entrada. El de la entrada. ¿De dónde va a saltar? Ok. Joder, no he dicho eso. ¿Quieres subir? Adelante, sube. No puedo seguir con esto. ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oyen. Christoph, ¿qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir. Papá, estos tíos son asesinos. Sí, lo son. Y nosotros trabajamos para ellos. Por eso estamos a salvo. Deberías pensar antes de hablar, Christoph. Empieza a usar la cabeza o conseguirás que nos maten a los dos. Esto empieza a complicarse. ¿Están por ahí? ¿Cómo veis saltar hasta allí? Espero que subir hasta aquí haya merecido la pena. Bueno, ¿nos podíais cerrar llaves de eso? A ver... Pues ahora... Justo. ¿Cómo os habéis enganchado a eso? ¿Cómo os habéis enganchado a eso? ¡Tío! En diagonal... En diagonal a tus once. Arriba a la izquierda. Sube lo más que puedas. Vale. Ahí. Y ahora atrás, mira. Hacia aquí. No, 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 ahí te puedes caer, por aquí, a esto. ¿Están todos arriba? No veo, vuelo. Ah, vale, subiendo. ¿Hay que estar todos aquí o qué? Creo que aquí hay más arriba. ¿Y aquí hay un panel? ¿Hay un panel ahí? Sí, pero bueno. ¿Se puede usar ese panel? No me ha dejado solo. ¿Ya se lo bajamos? Sí, sí. Ah, sí, tiene que ser aquí. ¿Es donde apretaste antes, abuelo? ¿Dónde sacaste la... ¡Me caigo! No jodas. A ver, aquí. A ver, el panel, vamos a ver. Resbala, Wino, no vas a hacerte daño. Claro, abre. No, 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 no. Abierto el panel. Este cacharro sigue intacto. A ver si esto ha merecido la pena. Karim, el segundo transmisor ya está operativo. ¿Funciona? Karim, ¿me recibes? Alto y claro. Buen trabajo. Una verdad que subí la rega, ¿no? Sí. Esto se me da muy mal, ¿eh? Estoy arriba. Hay una banderita. No. Mira, tengo un problema, que no sé bajar de aquí. De verdad que no sé cómo se baja, tío. Tiene que haberlo. Qué susto. Qué susto. No, no baja ninguna. Hay que dejarse caer aquí. Y luego, agarrarte con la F, como puedas. Había una tecla para bajar. Yo recuerdo que había una tecla para bajar. La F, en teoría, es para bajar escaleras, pero... Y ahora aquí... Ya podemos saltar. Aquí por aquí, sí. Por aquí, por el... Bueno, esperamos aquí y saltamos donde queráis. ¿Dónde estoy? ¿Seguro? Esta tiene que ser, es la más... Sí, el edificio es aquel del fondo, ¿no? Ahí. Sí, es... Es hacia las estaciones de tren, sí. Sí. Bajando. Aquí hay un puente. Escucho... Humanos. Sí. Lo ha parecido oír voces. Has sido tú, ¿verdad? ¿Rahim? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Bien hecho, Carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Kanden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Nos vemos en la torre. Casa, entrando. Hay una puerta. Bolsa. Estoy dentro de la casa, ¿habéis entrado? Sí. Sí. Qué bien me vienen las chocolatinas. Fuera, 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 fuera. Que explota. Le he dado. Pero no sé si se va a explotar. Cuidado, cuidado. Salir de ahí, salir de ahí. ¿Dónde están? Ha habido otro tío, ¿eh? Aquí hay mapa. Aquí hay para... ¿Dónde? En la misma habitación que estaba en la antigua. Salen por la derecha y hay un techo. Esta puerta se puede abrir, ¿eh? A ver. Abrela, a ver si la ven. ¿Dónde veis el mapa? Estamos abriendo una puerta. Hemos entrado por la ventana. Ah, pero no es aquí. Abierta. Señor, ¿estáis en el mapa? Es como un... Vienen corredores, ¿eh? Vale, aparecemos, mira. Vamos aquí. ¿Y dónde está el mapa? En la mesa. Oye, ¿hay ido la pelea ahí fuera? Sí, es que ahí oigo alguien todo el rato. Vale, mapa cogido. Coge el mapa. Sí, Winos, Winos, recoge el mapa. Voy. ¿Dónde? Winos. Aquí, aquí. No, no lo veo. ¿Y aquí no lo ves? No, no, no. ¿Y dónde está esa pelea? Mierda, me han tumbado. Pero has ido solo. ¿Dónde estás? Eh, en la pelea. No los veo. ¿Tú los ves, abuelo? Negativo. Están aquí fuera. Vale, ahora. Lo vale, vale. Nos están pegando allá. Ayuda, ayuda. Aquí, ¿qué? Vale, pues seguimos, ¿no? Vale. Cuidado en Grandujón allí, eh. A ver, hay que ir... ...hacia la zona segura. Sería para allá, ¿no? Sí. Sí. Un coche de policía aquí, pero... Abuelo, ¿vienes? Vale. Pero te está por aquí abajo. Sí, sí. Oye, si tienes un momento, me gustaría pasarte con alguien que tiene muchas ganas de hablar contigo. ¿Ah? ¿Quién? Eres Calcrain. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el Sector Cero. Nos hacemos llamar los Rescoldos. El Sector Cero está completamente aislado. Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un rayo de esperanza. Bueno, me alegro de poder ayudar. Si alguna vez podemos ayudarle en algo, señor Troy, solo tiene que pedirle. ¡Hostia! Estoy en el sugerado. Bueno, ahora he caído yo. Está a ti, está la ventana, está a la ventana. Bueno, ya que habéis hecho esta matanza, vamos a aprovechar. Vamos a coger todo. A mí ya, vale, enseño lo suficiente quien manda. Te descuidas un rato y ya eres ya... Las curaciones están bien, ¿no? Ahí a medida que recojas, se mete alguien y te curan. ¿Qué ocurras? ¿Qué ocurras? ¿Qué ocurras? ¿Qué ocurras? ¿Están entrando todos, no? Eh, estoy fuera. Fuerta, perote. Vale. Vamos al... Ah, sí, a hablar al de dentro, ¿no? Bueno, tenemos otro grupo que... Que se ha destacado, o sea, que tendremos que ir a buscarlo. Sí. ¿Qué se llaman? ¿Qué se llamaban? Supervivientes de no sé qué, ¿no? No me acuerdo. Vamos a hablar con este tío. ¿Has venido a unirte a nosotros? Sí, una mierda. Ya, y por eso voy yo a hacer vuestros encargos. Hijo de puta. Ambos tucoletas. Venga, niña. ¿Estamos todos, no? Sí. No lo sé. ¿Sí? Sí. Este no es. Misiones... Con Rise. Yo lo había visto por aquí, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Creo que era el que estaba aquí con un hombre de saco. Sí, aquí. Podríamos llevarnos, Moon. ¿No? Sí. 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 Hola. Bien. No solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Karim? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Hay que hablar con el tío que está sentado. Sí, eso parece. A este. Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. Ya lo hemos visto. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuál es? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? Ah, de matones, sí. Lo que falta. Ahora. A repartir leña. Bueno, pues... Sí. Lo dejamos aquí, ¿no? Voy a subir una mejora que tengo. Lo dejamos aquí, en la habitación del lavabo. No sé qué he cogido, pero he cogido algo. A ver qué es, antes de pillarlo aquí encima del lavabo. ¿Dónde estás? Sí, hay como una mariconera de estas. Aquí en el espejo. Ahí en el espejo. ¿Qué es? Dinero. Seguro. Una cosa está clara. Bien sea por el virus, o por las acciones del ministerio, los días de Jafar están contados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!